En mi barrio se vive como si mañana el mundo se fuera a acabar El que no hace dinero, el que no se respeta, no puede frontear Una onza de kush, papel natural perro lan Recuerda que los polis en la calle no se les puede roncar Los talenteros, están chipiando miles El código nunca se da en tantas más destiles De tantas mujeres que tengo parece que tengo un desfile Así como tengo mujeres también tengo pilas de fusiles Yo sé que mal me quieren ver Si son normal, frontean la merced, ven Los richas del millen en la panca son todo el cien Los diamantes se me ven Yo sé que mal me quieren ver Si son normal, frontean la merced, ven Los richas del millen en la panca son todo el cien Los diamantes se me ven Vivo como un narco, las sustancias me llegan en falto Lo subo en los sellos, lo marco antes de mandarlo al encargo Me cuida en lo que cargo, libre de terminar lo que yo hago Los que dicen que yo no seré una leyenda, decime su madre me cago Hablan de mí, así como Buda hablo de Jesús Están pa' mí, muero por lo mío como Cristo murió en la cruz Y yo sigo en la misma y no me pienso dejar Me apuntan los ciflaros y no pueden disparar Los talenteros, están chipiando miles El código nunca se da, este es más desilé De tantas mujeres que tengo parece que tengo un desfile Así como tengo mujeres también tengo pilas posibles Uh, yo sé que mal me quieren ver Si son normal, frontean la Mercedes, ven Los richas del millen en la panca son todo el cien Los diamantes se me ven Uh, yo sé que mal me quieren ver Si son normal, frontean la Mercedes, ven Los richas del millen en la panca son todo el cien Los diamantes se me ven Flow, man Hello, yeah El sonido perfecto Team Fly Music, Kajota Music, yeah Anas Fly, Fly General Dímelo de ese, Angel Brown, yeah Stalin Javier, el mejor Yeah, 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 yeah Also, tala Javier, el mejor Sí, es maravilloso Zácona el mejor Toca en la mud No. Habla